UDG entregó reconocimientos a personal académico por 20, 25 y 30 años de servicio. Expreso a cada uno de ustedes una felicitación especial por todos esos años de servicio y entrega, durante los cuales han contribuido a la formación de múltiples generaciones de bachilleres, profesionistas y posgraduados de nuestra alma mater. La Universidad de Guadalajara aprecia y reconoce la labor docente.